Bienvenidos al canal, hoy hablaremos de lo que está sucediendo en Perú y específicamente lo afectadas que se están viendo las relaciones entre este país y Bolivia por una única razón, más bien por una única persona, Evo Morales El expresidente de Bolivia, que fue obligado a renunciar por cometer fraude electoral Vale la pena recalcarlo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no lo quieren a Evo en el Perú? Por la misma razón que no lo quieren en Bolivia Está causando separatismo en la región Es acusado de acelerar el conflicto político en el Perú Para nadie es un secreto que Evo Morales apoyó toda la campaña política de Pedro Castillo Y muchos diarios en el Perú afirman que Evo Morales tiene mucho apoyo en el sur peruano Más específicamente en Puno, en donde ha estado varias veces Tenemos que recalcar que también auspició la campaña política de Pedro de Castillo El presidente del Perú también ha acusado de corrupción Por suerte en el Perú el lunes prohibieron la entrada a Evo Morales Nombrándolo persona no grata Y ojalá a partir de esto Evo Morales nunca más pise suelo peruano Pero ahora, lo más importante, lo más difícil para Bolivia Es que esto podría afectar sus relaciones comerciales Sus relaciones bilaterales con el Perú Que son sumamente importantes Sin ir muy lejos, solamente el sur peruano mantiene una muy buena relación comercial con Bolivia Específicamente con La Paz y Santa Cruz Cuyos movimientos comerciales superan los 3.500 millones de dólares por año Es un promedio simplemente Para que nos hagamos una idea de la magnitud e importancia que tiene el sur peruano para Bolivia Principalmente para La Paz y Santa Cruz Sobre todo para Santa Cruz de la Sierra No nos olvidemos que Evo Morales visitó Perú antes de que Pedro Castillo sea destituido Y fue nombrado profesor honorario Y doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Altiplano Así que sí, al parecer tiene bastante influencia sobre el sur peruano Tanto es así que en aquel evento académico al que asistió Evo Morales Aprovechó para reunirse con los pueblos aymaras de Puno ¿Para qué? Para también formar un partido político al igual que en Bolivia Llamado MAS El partido político que actualmente gobierna Bolivia Y del cual Evo Morales es el presidente Este mismo partido que creó en Puno Se ha organizado en Cusco Para pedir la liberación de Pedro Castillo Y para pedir una nueva asamblea constituyente Con todo esto que es poco Ya podemos ver la magnitud e influencia que tuvo Evo Morales Para que todo este conflicto se genere en el Perú Que si bien él no es el responsable directo Incentivó bastante a que todo esto suceda y explote Pero veamos, a ver, es importante aclarar algo Y es importante que mencione Que muchos suscriptores peruanos me han estado escribiendo Me han estado escribiendo y preguntando Si yo apoyo a Evo Morales Si hay mucha gente en Bolivia que apoya a Evo Morales Y la respuesta de parte mía es que no Que yo no apoyo a Evo Morales Que soy consciente de que cometió fraude Que soy consciente de que es un separatista Que genera conflicto en el país Que genera conflicto en Bolivia Y aún ya no siendo el presidente de Bolivia Sigue generando conflicto Fue precisamente por él que secuestraron al gobernador de Santa Cruz Y aunque ya no esté en el poder Sigue teniendo mucha influencia en él Pero no, yo no lo apoyo Y como yo, y como yo Hay muchos bolivianos que no lo apoyan Pero sin duda alguna sigue teniendo un gran apoyo de las personas En distintos sectores del país Eso no se lo puede negar Pero a mis suscriptores y a mi comunidad Quería decirles y aclararles esto Yo personalmente y muchas otras personas de Bolivia Estamos totalmente de acuerdo En que hayan prohibido el ingreso al Perú De Evo Morales Porque no podemos dejar que este cáncer se expanda Y felicito al Perú por haber logrado esto Y doy ánimo e incentivo a todas las personas A todas las personas que están suscritas a este canal A todos los peruanos que están suscritos a este canal Les digo que tienen todo mi apoyo Y el apoyo de miles de bolivianos Que están en contra de la dictadura Que creen en la democracia Que creen en las leyes justas Y que obviamente están en contra del socialismo Del comunismo Con la cual quiere gobernar Evo Morales Y todo su partido político Y de igual manera quiero pedirles que dejen de generalizar Que no porque Evo Morales sea boliviano Todos los bolivianos vamos a ser como Evo Morales Es algo absurdo Es como si yo creyera que todos los peruanos son como Pedro Castillo Estaría generalizando de una manera totalmente absurda y estúpida Pero bueno hasta aquí el video de hoy Sinceramente quería dar mi opinión acerca de este tema Aunque sé que es un tema político y no tanto económico Pero sin duda alguna si sigue la situación así Influirá en la economía de ambos países Sobre todo de Bolivia Quien ha encontrado en Perú un gran aliado comercial Tanto por sus puertos como con muchas empresas privadas Esperemos que esto no afecte a todo lo que ya se ha construido A la economía de ambos países Esperemos que se puedan llegar a acuerdos Y que sobre todo las empresas Al menos las empresas privadas Sigan teniendo la excelente relación Que han venido teniendo con el Perú Pero bueno hasta aquí el video de hoy Déjame tu opinión en los comentarios Dale un like si te gustó el video Compártelo con tus amigos Y suscríbete Para que esta pequeña comunidad Siga creciendo No es cierto Usted está mal Todo este maldito sistema está mal Y suscríbete Y suscríbete